El Honorable Ayuntamiento de Minaditlán, presidido por el ingeniero Héctor Damián Chen Barragán, a través de la Regiduría de Salud y Asistencia Pública, a cargo de la doctora Dulce Mariel Ruiz Sánchez, inició la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia con el lema Ser Adolescente es Bueno, pero Adolescente y Sano Mejor, en las instalaciones del COBAEP 42 de este municipio. La regidora señaló que la actual administración trabaja con acciones encaminadas a fomentar la prevención de las enfermedades y problemas de salud pública más frecuentes en los adolescentes, como son las enfermedades de transmisión sexual, principalmente VIH, los embarazos que en ocasiones pueden ser de alto riesgo debido a la temprana edad en los que se desarrollan, así como las adicciones, entre ellas el alcoholismo y tabaquismo. El gobierno municipal que encabeza al ingeniero Héctor Damián Chen Barragán, a través de la regiduría de salud y los servicios de salud, jurisdicción sanitaria número 11 y centro de salud, dimos arranque a esta semana, que no es nada más y nada menos que una semana enfocada a informar y orientar a un sector prioritario de nuestra sociedad, como son los adolescentes de entre 10 y 19 años. Y bueno, que les vamos a informar y orientar acerca de los problemas de salud pública que más aquejan a estas edades, como son las enfermedades de transmisión sexual, el VIH, como son también las adicciones, el alcoholismo, el tabaquismo o la adicción a otros estupefacientes y sustancias y por supuesto también la importancia de protegerse para evitar embarazos en etapas tempranas que están asociados 100% a embarazos de alto riesgo. Posteriormente se impartió una conferencia por el doctor Hugo Barrientos. Cabe hacer mención que durante esta semana de actividades se desarrollarán pláticas informativas en diferentes instituciones con temas de sexualidad, prevención de embarazos en adolescentes, prevención de enfermedades de transmisión sexual y de adicciones. Esta semana vamos a estar en el COBAEP número 42, tres días y el día de mañana por parte del centro de salud se estará en la ETI federal número 8. Es importante mencionar que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tan solo en el año 2012, 1.3 millones de adolescentes fallecieron por causas que pudieron ser 100% prevenibles o tratables. En esta semana los temas que vamos a tratar son sexualidad, prevención de embarazos en adolescentes, lo que son prevención de enfermedades transmisibles, VIH y lo que son la prevención de adicciones, también con el apoyo del CAPA, que es el centro de atención para prevenir adicciones de la jurisdicción sanitaria el día viernes. Para TBS Noticias, tvsureste.com